Pues el día de ayer fueron detenidos el exdiputado local y exsecretario general de los maestros en el estado de Chihuahua, exsecretario general del Partido de la Revolución Democrática en el estado, Dagoberto González Uranga. Esta detención se practicó en su pueblo, que es Guerrero, Chihuahua, y fue detenido en ejecución de una orden de aprehensión girada por el juez cuarto de lo penal de este distrito, Morelos. Y al trasladarlo a Cuauhtémoc, hubo un acto de protesta encabezado por Víctor Quintana, que también fue detenido y esposado y maltratado momentáneamente. De estos actos responde el juez y responde la policía ministerial. Y nosotros tenemos la percepción de que se trata de una decisión política inadecuada, una decisión política incorrecta. Gracias por ver el juez.